En realidad, el título no describe muy bien de lo que voy a hablar. De lo que voy a hablar es sobre educación en la era digital. Y creo que hasta ahora yo he visto, no sé, tal vez es error mío, pero he visto mucho de cómo incorporar la era digital a la educación y cómo estamos de alguna manera todavía fracasando en eso. No estamos logrando incorporar la tecnología a la educación. Pero creo que tal vez es hora de empezar a pensar cómo incorporamos educación a la tecnología. ¿Cómo incorporamos educación a la era digital? Todavía se está discutiendo si la era digital es una era, si no estamos en una fase de la era industrial. Y déjenme decir que me parece que ya hace tiempo que estamos en la era digital y, como decía, garganta profunda, follow the money. Tenemos cómo se descompone el PBI por sector de origen en el mundo y un 6% es agricultura, un 30 y poco por ciento industria y el 63.3% del PBI mundial son servicios, de los cuales se van digitalizando a pasos agigantados. Por servicios se incluyen un montón de rubros, pero todo lo que está en el rubro servicios incluye que no es producción de bienes materiales. O sea, un 63% de la economía mundial no incluye bienes materiales. En Uruguay la distribución es un poco distinta, pero los servicios son todavía una parte más importante de esa torta. Ahora, lo que yo pregunto es, ¿para qué vamos a educar? O sea, ¿para qué educábamos ayer? En la era industrial, miren cómo eran las escuelas, porque preparaban para ese tipo de trabajo. Eran muy semejantes las escuelas a los lugares de trabajo. Hoy, ¿para qué estamos educando? Bueno, hoy incorporamos la tecnología tímidamente en el salón de clase, pero ¿para qué estamos educando? Para trabajo de oficina. No sabemos si ese va a ser el empleo o el futuro, pero seguimos manteniendo el esquema rígido de la era industrial, todos mirando hacia un mismo lado, trabajando en serie, interacción cero. O sea, no están dispuestos los bancos para que los chicos se escuchen entre ellos, se pregunten, se planteen cosas, discutan, trabajen entre todos. Están preparados para este tipo de trabajo. Ahora, ¿para qué vamos a educar mañana? Ni idea, ni idea cómo va a ser la escuela, porque tampoco ni idea cómo van a ser los empleos. Ni idea si vamos a ser empleados, si van a ser empleados los chicos del futuro. No tenemos idea, en el bloque anterior hubo un montón de discusión sobre hacia dónde va todo esto. Entonces, frente a eso hay varias estrategias. Una estrategia es estudiar el tipo de empleos, para ver qué tipo de educación van a necesitar en función de los empleos que hay. Y la evolución de los empleos es medio catastrófica. En la era industrial pasó lo mismo. O sea, en un primer momento la era industrial dejó en la calle un montón de gente. Luego, cuando se superó, eso generó todavía más empleos. Pero en un primer momento es catastrófico. Y lo que está ocurriendo ahora va a ser catastrófico. O sea, ejemplo, en el 96 Kodak tenía 145.000 empleados. En el 2012, cuando entró en bancarrota, tenía 17.000 empleados. Mientras que Instagram, en el mismo año, cuando se vendió por mil millones de dólares a Facebook, tenía 13 empleados. O sea, la digitalización va a dejar fuera mucha gente en un primer momento. Entonces, una primera conclusión respecto de la educación que yo por lo menos tomo es que tal vez tendríamos que plantearnos que el objetivo de educar no debería ser adaptar a un niño a un tipo de empleo. En particular porque no sabemos cómo van a ser los empleos en el futuro. Estamos en un periodo de transición. Entonces, hay otra estrategia posible, que es decidir nosotros. Diseñar nosotros la educación que va a generar los próximos empleos. ¿Cómo queremos que sean los próximos empleos? Dado que un 63% de la economía son bienes que no son materiales, hay un porcentaje enorme de decisión sobre qué queremos hacer, para qué queremos educar. Entonces, hay tres, para mí, tres... Esto es una especie de brainstorming con mucha gente. No pretendo dar ninguna respuesta. Acá no hay ninguna respuesta. Son preguntas y ustedes verán cómo las van... qué se puede hacer con esto. Y si me escriben, me encantaría. Parte de ese diseño, para mí, tiene tres ejes a los que creo que hay que prestarle atención. Uno es, ¿para qué vamos a crear la red? Y ahora está bueno porque Marcos Gorban usó ejemplos de gente que canta y creo que esto tiene mucho que ver con eso. O sea, los ejemplos de la gente que cantaba que puso Marcos se parecen en algún punto a la educación del pasado. O sea, una persona canta y otros cuatro que no cantan lo evalúan. Yo creo que este ejemplo es más como a mí me gustaría que empecemos a hacer las cosas en todas las áreas. Probablemente ya lo conocen. Es un ejemplo que ya tiene cuatro años. Disculpen. Y la segunda cosa, el ejemplo va a venir después de esto, la segunda cosa que tenemos que plantearnos es qué actitudes y aptitudes creemos que son necesarias de estimular en los niños. O sea, ¿para qué los vamos a educar? ¿En qué va a consistir su vida futura? Y un tercer eje es indispensable qué necesita el mundo. Tenemos que educarlos para lo que el mundo necesita. No podemos tampoco, o sea, hay un porcentaje que tiene que ver con nuestro deseo, pero hay un porcentaje que tiene que ver con lo que el mundo objetivamente necesita. Entonces, este es el primer ejemplo. Está medio bajito, ¿se puede subir un poquito? En este ejemplo, este señor Eric Whittaker es director coral y se le ocurrió hacer un coro con gente de todo el mundo. Llamó a una convocatoria, mandó la partitura, mandó a él dirigiendo en un video de YouTube y armó, ensambló un coro en ese momento de 200 personas de todas partes del mundo y los logró dirigir a todos. Entonces, están todos cantando en un coro al mismo tiempo, aportando cada uno por una porción pequeña de su tiempo. Ahora, ya este ejemplo se generalizó, el último coro que hizo son 6.000 personas de 100 países distintos. Pero esto que es muy interesante a nivel coral, me interesa más a nivel de cómo se va, o sea, a mí me abrió la cabeza cuando vi esto, porque me dio la pauta de que la red todavía no ha llegado a su techo ni por asomo. O sea, no tenemos todavía, no le hemos sacado todo el provecho que le podemos sacar, porque filosóficamente hay cosas que no hemos explorado. La interacción real todavía no la hemos explorado. Hace 15 años que se opera a control remoto. Sin embargo, eso no forma parte de lo habitual. Uno no puede sacar turno para operarse con un cirujano de Japón. No es algo habitual. O sea, ya está la tecnología, pero no hemos desarrollado el modo económico ni un montón de cosas que permitan que haya una verdadera interacción. Entonces, esto, este ejemplo, se podría llevar a muchísimos rubros. O sea, interactuar muchísimas personas de muchísimos países distintos y trabajar en conjunto para una misma cosa y generar dinero también. Entonces, bueno, respecto a las actitudes y aptitudes que tenemos que desarrollar de los niños, yo no tengo ni idea, tengo lo que yo voto que me gustaría que se desarrolle en los chicos. Uno es justamente la capacidad de interacción. Como les decía, los salones de clase tienen poquísimo espacio para interactuar. Estamos todos mirando a la profesora o el profesor. O sea, no es el lugar habitual que estén todos tirados en puff, cada uno hablando con quien le parece, pensando en un problema. No hay interacción. Lo segundo, memoria. O sea, Google devaluó la memoria, pero en realidad es muy necesaria. O sea, no nos hemos acostumbrado a que, bueno, Google sabe todo, entonces no es necesario que yo incorpore nada. Pero en realidad, si no tengo incorporada a mi memoria determinados hechos, nunca voy a poder relacionar o buscar otras cosas. Entonces, la memoria es una capacidad que yo creo que hay que desarrollar. Y sentido crítico me parece fundamental. En la superabundancia de información, el sentido crítico va a tener cada vez más importancia. Es lo que nos permite, justamente como hoy hablaba Diego Ventura, lo que nos aleja de ser un producto es el espíritu crítico, lo que nos permite ser libres. Capacidades de poner en contexto, lo mismo, por el mismo motivo. Creatividad, por supuesto. Perseverancia, porque si no, o sea, en el momento donde la información es infinita, la perseverancia va a ser fundamental. Y también por lo mismo que decía Diego, que uno tiene que jugarse a lo que uno quiere, jugarse a lo que es su deseo. Y sin perseverancia eso nunca se puede lograr. Y es una batería de cosas que yo creo que hoy en día están subdesarrolladas en el salón de clase y creo que deberían ser parte de la educación. Pero la verdad que no tengo ni idea. Son cosas que se me ocurrió pensar a mí. Lo que yo creo es que nosotros tenemos que empezar a pensar qué educación vamos a querer. Eso es para mí lo clave. Y por último, ¿qué cosas necesita el mundo? Alimentos. Si se fijan, es bastante preocupante que sea tan poquito el porcentaje que se dedica a la agricultura cuando estamos creciendo. La verdad que la tasa de crecimiento de la humanidad bajó un poquito, pero seguimos multiplicándonos a un buen ritmo y tenemos que preocuparnos de los alimentos. La sanidad, obviamente. La preservación de recursos. Y para mí esto es clave. En la educación es algo que estamos años luz en prácticamente todos los países, que es la educación de calidad para todos. Porque de esta manera hoy estamos subaprovechando el potencial de la humanidad. En Uruguay ni qué hablar. Estamos subaprovechando el potencial de nuestro país. Porque accede en educación de excelencia solamente el quintil más rico. Y no quiero hacer una apología de nada. Simplemente un tema de aprovechamiento económico. O sea, no nos estamos operando con los mejores médicos del país. Nos estamos operando con las personas que tuvieron los mejores de entre los que tuvieron la fortuna de nacer en el quintil más rico. Probablemente haya habido dentro de ese otro 80% que no llega a educación de calidad, gente con un potencial mayor, pero nosotros lo estamos ignorando. O sea, cuanto más chico sea nuestro campo de elección, menor es la capacidad. El máximo de una población grande es más alto que el máximo de una población chiquita. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Estamos no aprovechando un montón de personas, el potencial de un montón de personas. Simplemente porque no tienen acceso a desarrollar su potencialidad. Y eso nos perjudica a toda la población. A todos. Tampoco sé qué es lo que va a precisar el mundo. Estos son simplemente apuntes, pinceladas que se me ocurre dar. Y por último, creo que lo último que yo querría hablar es no sabemos hacia dónde va la era digital. No tenemos ni idea. Pero lo que podemos hacer es decidir nosotros a dónde va. Generar una educación que decida a dónde quiere ir. Generar gente libre, con espíritu crítico, que se niegue a ser producto, que se niegue a ser consumido, que aproveche el potencial de toda la población. Y que, como decía Andrés, no solamente sepa entender, se conmueva con historias y sea capaz de contar historias, sino que también sea capaz de escribir su propia historia. Bueno, con eso es todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!